Hola a todos, aquí estoy de nuevo para sacar un nuevo platino, será el del juego Dante's Inferno, será mi platino número 35, bueno, un juego que a priori tiene un platino bastante fácil, o eso dicen, pero sin embargo yo me bajé los DLCs para tener el 100%, y sacar los juicios de Lucia no es nada, pero nada es fácil, me ha costado bastante, me faltará comprar las dos mejoras de... y entonces tendría que salir ahora el trofeo, aquí está, hombre de mar, y amo del infierno, trofeo de platino. Bien, como he dicho, tengo el 100% del juego, Dante's Inferno, 100%, y bueno, como siempre dedicarlo a los del foro, Virnat, Gapirren, Crack, Vicentico, Kakashi... Le voy a dar las gracias a la Willy Willy, que fue el que me ayudó a sacar los juicios de dos jugadores, que nos costó bastante, pero al final lo sacamos, a Raúl, a Andoni, a Alan, a Genaru, a Noste, a Insaida, y a FIA. Bueno, esto es todo, y hasta el próximo platino.